Música En el día de hoy estamos denunciando la triste realidad con la situación de la cuaca que está ubicada aquí en la Castilla con José del Oro. Aquí en este sector existen un sinnúmero de negocios donde se buscan el pan del día a día y si la pandemia lo ha golpeado con esta situación, de eso, botando a ese pescague y agua sucia, ya ha sido más difícil la situación económica para ellos. Nosotros como dirigentes populares de la parte alta de San Francisco de Macorís llamamos a las autoridades de INAPA a que tengan un chín de duelo con estos moradores en la calle Castillo. Ya van para cuatro meses ese hoyo saliendo miles de culebras, miles de vainas raras y los comerciantes por aquí no pueden ganarse el sucenso de la comida diaria. No hacen vida social en estos alrededores que están expuestos a contaminarse, a enfermarse con eso. Nosotros llamamos a INAPA, a ese personal de INAPA, a que deje de estarse arrastrando el ombligo y que venga a justificar su salario que mensualmente se les paga con otros impuestos a resolver eso. Eso es algo de quizás medio día, si hay voluntad y decisión de trabajar. Quiero que las autoridades de INAPA tengan la responsabilidad y la gente del ayuntamiento, lo que INAPA dice que es el ayuntamiento, para el ayuntamiento no lo recomienda, lo que lo recomienda es INAPA. Y nosotros ya dijimos, las próximas horas ya estamos en la calle, si no vienen a arreglar ese hoyo de ahí, que ahí vino el sábado un muchacho en un motor y se enterró ahí y se tuvo el mataje. A ellos no les importa que se maten las personas, porque ellos lo que creen es estar ahí sentados, para darse su dinero sentado ahí, que el pueblo se los lleve. Gracias. Así que nosotros le hacemos llamadas a las autoridades del lugar para que canalicen con INAPA, que se ha hecho solo, si es muy mudo con esto. Porque de lo contrario, no descartamos que en las próximas horas, este sector del pueblo nuevo, este combativo y histórico sector, salga a la calle a movilizarse, porque parece que eso es lo que ellos quieren. Y si eso es lo que ellos quieren, nosotros estamos en la disponibilidad de complacerlo, pero complacerlo por lo justo, por lo necesario, por la salud de los moradores de este sector. Que eso, tarde o temprano, le va a traer malas consecuencias si no atienden rápido ese drenaje pluvial, ese actuaje. Gracias. 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 Gracias.